Dice la siguiente noticia que por qué Trump está logrando mejores resultados en las últimas encuestas. Yo le voy a preguntar al señor William Cárdenas. Don William, ¿por qué está Trump poquito a poco adelantando las encuestas a Kamala Harris? Sabes que mucha gente comentó después del debate y los analistas, sobre todo hubo un sector que fueron los medios de comunicación que odian a Donald Trump y que apoyan y están apostando por la victoria del Partido Demócrata y en este caso de Kamala, que vendieron la idea de que Kamala había sido la vencedora del debate. Y eso no fue así. Realmente Kamala sí se vio muy graciosa, muy sonriente, muy simpática, pero el que tocó los temas duros, los temas que tienen que ver con las cosas de comer para los Estados Unidos, fue Donald Trump. Y por eso después cuando le propusieron que tuviera otro debate, lo descartó por completo, porque consideraron que no es necesario. Ya el nudo importante se había debatido y en ese nudo y en ese planteamiento, la experiencia de Donald Trump yo creo que prevaleció sobre la sonrisa de Kamala.